Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Hoy en una entrevista muy importante de dilemas por Altavoz MX, 16 de enero, pues ya acabándose prácticamente el proceso de pre-campaña y con esto, por supuesto, vienen etapas interesantes en el 2024 y en lo que corresponde principalmente al proceso que viene, el proceso de campaña y sobre todo en el municipio que más nos sigue en redes sociales, el municipio de San Pedro. Hoy está con nosotros el ingeniero Mauricio Fernández, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo, la vida y feliz de estar aquí en Altavoz. Platicar evidentemente de lo que viene, de cómo se ha venido dando también este proceso y sobre todo lo que pasa en el municipio de San Pedro. Quisiera entrar por ese lado, por el diagnóstico. ¿Cómo ve el municipio de San Pedro? Pues mira, siempre tienes que pensar que hay, siempre habrá algo que hacer, o sea, a San Pedro todavía le faltan mil cosas. Yo ahorita tengo ya un proyecto de 70 temas, de qué hay que hacer en cada tema, son 70. Pero hay temas muy puntuales que están de la fregada como seguridad, porque nos fuimos del primer lugar. Ahorita ya no sé en cuál vamos, pero a mí me han chismeado que las van a publicar la semana que entra, pero creo que ya nos bajaron al doceavo, o sea, pues valiendo oro. Y pues temas tan complicados como que pues no le entendieron al tema, ¿no? O sea, perdieron las fuerzas federales, perdieron la inteligencia, la información de las cámaras, no las está analizando San Pedro, las analiza el Estado, o sea, cuando te devuelvan la información por los pelados pueden andar en Venezuela o en cualquier lugar, o sea, no tenemos respuesta rápida, ¿no? Entonces hay muchísimos temas muy complicados de seguridad y para mí lo único que me acaba más claro es que no le entienden al tema. Eso por un lado. Y luego temas horribles como movilidad que pues esta administración, incluyendo los años de Miguel, no han hecho nada en el tema de movilidad, nada. Y San Pedro no es un municipio que puedan ser chiflazones del gobierno en turno. Tienes que pensar en largo plazo y que un funcionario público y el que siga, pues hay una línea, hombre, ¿por dónde vas, no? Entonces pues uno le va continuando y ahí vas. Y tristemente ahora siento que pues se perdió totalmente el rumbo, se perdieron totalmente proyectos tan importantes como movilidad. Miguel públicamente declaró que no estaba de acuerdo y no quería hacer nada. Y pues la realidad es que las consecuencias son terribles para el municipio. Y así, pues 40 mil temas, ¿no? O sea, sí estamos en algo que, pues sí, son unos parques muy bonitos, nomás que en un terreno que yo le conseguí, que fue el de Pumo y de Abispones. A mí ya no me alcanzó el tiempo para hacer el parque. Pero bueno, además lo más increíble es que él se opuso cuando iba a hacer eso parque que él quería que siguieran ahí los niños, ¿no? Jugando. Y ahora es el gran rescatador. O sea, pues no hizo nada, hombre. Pues les puso florecitas y carnicitos. Pero bueno, cada quien ve las cosas como quiera. Ahora, hablando ya del proceso interno del Partido Acción Nacional, una marca registrada, Mauricio Fernández, sobre todo una quinta ocasión en la que participa para ser alcalde y aún con los años, con esos 15 años evaluadas en estas cinco participaciones solamente, yo sé que la trayectoria es mucho más amplia, pero sigue teniendo números muy altos. Mauricio Fernández como una marca registrada. ¿Cómo percibe esto? ¿Cómo recibe esto? Fíjate que han sido experiencias muy diferentes, mucho muy diferentes de los 89 ahorita. Pero yo creo que la que más estoy gustando es la de ahora, porque ahora me permitió, pues a través de redes sociales y tener una conectividad con chavos y con chavas y con los sobrinos, como yo les digo, ¿no? Como el tío Mau. Y eso en la realidad es algo... A mí me ha tenido muy sorprendido porque... Pues antes me saludaban y hola y... No, pero ¿a dónde vais? ¿A quién tomar fotos? Y o sea, es algo como que la gente me adoptó. Y además siento que esto me ha permitido a que conozcan al verdero Mauricio, ¿no? Pues antes yo creo que era un poco un mito. Entonces, estoy divertidísimo y feliz. Pero me han tocado cosas raísimas porque... Me habló una señora, pues no sé qué edad tendría, 30, 40. Me dice, oye, fíjate que mi hija quiere de recumpleaños una foto contigo. Y yo, pues, será... Ya para qué especulen las edades, ¿no? Tenía siete años la criatura, ¿no? No, pues me hizo feliz el día, ¿no? Y el mesis. Y es que, bueno, qué increíble. Yo no sabía que tenía conectividad con alguien de siete años, ¿no? Entonces, la realidad es que esto me ha llevado, pues, niñas así, a gente de noventa años. Entonces, pues eso te amplía un panorama de poder comunicar para mí impresionante. Y de hecho, lo que estamos tratando de hacer en esta campaña, pues, es algo nuevo. No es un problema de ganar. Yo no voy a ganar, voy a arrasar. Eso no tengo la menor duda. Ahorita los números andan en 70% y arriba, ¿no? Y, pues, de todos los demás, los que se apunten tienen el 30%. Pero no es un hecho de pelear una silla. Es un hecho... Para mí lo que es muy importante es gobernabilidad. Y eso quiere hacer que te apoyen, pues, cuantos te pueden apoyar. Porque el tema de la función pública para hacer las cosas, para ver las broncas que trae Miguel, el centrito y el casco y la ciclo. O sea, no lo apoyan. Y yo sí quisiera hacer una administración, que te digo, con estos 70 temas que voy a sacar uno por uno, y además va a ser un tema novedoso porque los vamos a hacer en redes sociales, y cada tema lo voy a subir cada día. Y lo voy a abrir al público. Y díganme qué piensan del tema y le voy a confrontar el tema. Pero te digo, pues, más o menos cuando he hecho eso, sobre todo en TikTok, pues, hubo como 8 o 10 mil, ¿no? Pero te digo, yo no tengo capacidad de hacer eso en un evento en San Pedro. O sea, el auditorio tiene mil. O sea, sería 10 veces el auditorio. Pero lo voy a hacer a diario. Y eso, pues, nadie tiene oportunidad de hacer algo semejante, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una campaña preciosa, con una conectividad impresionante, con todo el mundo, y con mucha gente que se sabe a qué horas voy a estar, qué día y en qué programa y a qué hora y con qué tema. Yo creo que voy a tener una audiencia enorme. Vas a ver que se va a poner muy padre. ¿A qué le atribuye su éxito en las redes sociales? ¿Un boom en TikTok, por supuesto, a su transparencia, a su forma de comunicar? ¿A qué se lo atribuye? Mira, la realidad, no sé. Te lo digo sinceramente, no sé. Yo creo que se lo podrías preguntar a Rodrigo Padilla, que es el que me ha hecho mi imagen en TikTok. Yo sí te puedo decir que hay cosas curiosas, como el Museo de la Milarca, que ahora que lo verán, es por lejos el museo más importante, o en México o en Latinoamérica. Bueno, quitando antropología, que es temático, ¿no? Porque es la historia del hombre, pero la milarca es una verdad locura. Ya lo verán. Y está en primerísimo nivel mundial. Entonces, como he estado subiendo piezas, es que hubo una comunicación despectiva que me hicieron cuando estaba el proceso de la milarca, como diciendo, ay, Mauricio, un espacio público para que pongan sus chunches y sus porquerías. ¿Cómo es posible que le den un espacio? Ahora que están viendo lo que va a estar montado en esa colección, ya se cayó todo el mundo. Entonces, la realidad, yo creo que es verdaderamente impactante cuando vean la milarca abierta ahora en el mes de febrero. Y te digo, no nomás aquí, va a ser de primer nivel mundial. Y yo creo que, pues, el gabinete va a estar en los cuatro o cinco gabinetes más importantes del mundo, incluyendo el de los Medici, incluyendo el de los Habsburgo, incluyendo Sajonia, que fue a Alemania en su tiempo del Imperio Romano. Va a estar en los primeros cinco gabinetes del mundo, la milarca. Y el día que lo vean, te aseguro que más de uno se le va a caer el pelo. Y eso es, pues, yo estoy gozándolo, ¿no? Entonces, esa parte, yo no sabía, y luego se me ocurrió un babosado, ¿no? Comer unos cucarachos o lo que fuera, uno lacrar y hacer un vampiro. Bueno, ese es el vampiro. A mí, la verdad, los vampiros, como los prepárense, me hacen muy dulces. Y, bueno, a mí me gusta la cocina, y me gusta. Bueno, yo hago a mis vampiros con toronja de dieta, pues, con sangrita. Bueno, alguien aquí de medios de comunicación, cuando lo anuncié, no había ni una botella de sangrita, ni una botella. O sea, curioso, ¿no? Como que agoté. Yo no sabía que tenía esa capacidad. Entonces, la realidad sí me sigue mucha gente. No nada más aquí, sino internacionalmente. Y ahí te ponen en los videos quién te vio, de dónde. Es curioso, ¿no? Tengo en Latinoamérica mucha gente, en España, en Estados Unidos. Bueno, ahorita tengo 2.3 millones, ¿no?, de seguidores. En una, en la otra tengo más de un millón. Y ahí te vas, o sea, de las diferentes aplicaciones. Pero TikTok 2.3, ¿cuál es la que tengo? ¿Uno? ¿Te acuerdas? Un millón en... ¿En Instagram? No, en Instagram, ¿no? En Instagram, como 300 mil. En YouTube, ¿no? Bueno, en la que sea, me da lo mismo. Pero, digo, al final de cuentas, pues, un montón en la que agarró, ¿no? Y, pues, ya... Yo no sabía que la gente tenía tanto interés en temas que... Bueno, para mí ha sido mi pasión de mi vida, pero nunca los había compartido. Y ahora que lo estoy compartiendo en redes sociales, tratando de que la gente entendiera la importancia de la milarca, pues, fue un exitazo. Eso es lo que pasó, ¿no? Pero fue casual lo que estaba planeado. ¿Se siente más cerca de la gente con las redes sociales? Mucho más. Muchísimo más. Y te digo que... Es de cuenta que me adoptaron, no sé cómo decirte. O sea, antes era Mauricio, y me doy lejos, y ahora soy el tío Mau y de cerca. Y esa es una diferencia del blanco al negro. Ahora, hablando de temas políticos, el proceso interno del PAN sale unido internamente. Todos los aspirantes, pues, no quedaba de otra más que respetar un resultado tan avasallante como el que tuvo internamente y el que le dan externamente también. ¿Hoy ve diferencias en el PAN de hace tres años al PAN de hoy? Pues, mi candidatura sí es diferente, ¿no? Te digo, porque ahora estoy muy socializada y muy permeada entre la población. Y yo creo que PAN es un muy buen ejercicio el que hicimos. Y fue también propuesta que estuvimos trabajando con Juan Pablo, nuestro presidente del Comité Municipal, de la Salina de Estatal, pero San Pedro se puede dar esos lujos, ¿no? De hacer estos experimentos. Yo lo he planteado toda mi vida. Oye, vamos a abrirnos a la población. No, no, que es muy arriesgado porque los contrarios van a venir a votar a votar por el que no queremos. Yo digo, la realidad es, si no van a votar ni por los de ellos, menos van a votar por uno tuyo. O sea, la gente tiene fetichismos y cosas que no son ciertas. Es muy difícil sacar a votar a alguien. Y menos para que lo saques a votar para que si mejor uno o el otro de otro partido. No, hombre, ni milagro, ¿no? Entonces, me dio gusto que todo el mundo aceptó que eso era una irrealidad y que íbamos a enfrentarnos a la ciudadanía. Y los números que yo tenía en encuestas que se hicieron por varios medios de comunicación y que están publicados, pues es un poco lo mismo que fue el resultado de la nuestra. O sea, salió igual. ¿Cuántos afectaron o influyeron externos para que no fuera yo y fuera otro? Cero. Eso es lo que yo les decía. No va a pasar nada. La realidad es la realidad y nadie la va a modificar. Bueno, ese miedo yo creo que ya se perdió. Ahora, hablaba usted de un proyecto a largo plazo. ¿Quiénes incluyen en ese proyecto a largo plazo? Evidentemente va a dejar las bases muy cimentadas de San Pedro. ¿Pero quiénes siguen después de Mauricio Fernández? ¿Quiénes están integrados? Bueno, la idea, lo que yo estoy ofreciendo es que sea un cambio generacional. Yo obviamente me retiro, ¿no? Yo no pienso ni reelegirme, ni gobernador, ni nada. O sea, yo ya me voy. Pero yo sí creo que, si puede dar ese último empujón, ayudar a un cambio generacional, ¿no? Que ya verdaderamente sean nuevos jóvenes y capacitarlos para que queden las siguientes administraciones y compren y cumplan con este proyecto a largo plazo que lo vamos a socializar y lo vamos a difundir y lo que lo vamos a vender para que la gente esté de acuerdo con él. Y si eso lo logramos, pues eso es lo que le falta a San Pedro. O sea, la verdad, sí traíamos... Yo publiqué, de hecho, hasta lo publiqué, se llama 30 años transformaron San Pedro. Desgraciadamente, como te digo, Miguel Laura, en alguna forma, pues, paró todas esas visiones. O sea, ahorita no hay proyectos de movilidad, no hay proyectos de nada. Entonces, yo sí creo que tenemos que replantear el tema porque San Pedro, pues, toda tiene terrenos y hay que tener con mucho cuidado las reglas que ponemos, lo de movilidad, lo de seguridad, muchos temas que... Pues, yo te sé feo, hombre. O sea, aquí hay transformadores que tienen 60 años o más. Lleve, relámpagos y nos quedamos sin luz en San Pedro. O sea, pues, tenemos que hacer un plan de replantear todos los transformadores. Bueno, con el plan que yo empecé, aunque se lo colgó Miguel, pero al final fue el cableado subterráneo, pues, yo lo empecé en las calzadas. Si quieres, esa parte la concluyó Miguel. Pero, pues, faltaba Vasconcelos y faltaba Gómez Morín y faltan muchas cosas. Un posible teleférico, yo creo que se puede poner en Vasconcelos, que hay europeos muy baratos que no suben montañas y son de transportación y son muy baratos, hay muchos de usos. Yo voy a analizar muchas cosas que, por algún motivo, las han tenido en el basurero y es pensando por esta administración y todas las voy a recuperar. ¿Qué se hizo mal en Centrito? ¿Qué hubiera hecho usted en Centrito? ¿Una de las obras que más le ha molestado? Yo no conozco el detalle al proyecto para opinar, pero lo que sí te digo que está mal es la velocidad de la ejecución. O sea, tú no puedes hacer algo de ese tamaño todo al mismo tiempo, porque puede fastidiarlo a todo el mundo. Si tú hubieras ido calle por calle, digo, pensando en que el proyecto esté bien, que lo desconozco, pero dándole por bueno que el proyecto esté bien, pues lo ejecutaron mal. O sea, si lo hubieran hecho calle por calle, pues no hubiera pasado nada. Si lo hacen todo de golpe, pues empinaron a todo el mundo. Ahora, viendo los problemas de aquel 1989 que ha hablado usted ahorita, al 2024, vemos que seguridad es una preocupación, que movilidad en este momento es una preocupación, que el desarrollo habitacional comercial del municipio es una preocupación. ¿Se sostienen los mismos problemas o han cambiado? ¿Y cuáles han cambiado? No, no tiene nada que ver uno con el otro. En el 89, habían vacas pastadas en la plaza de San Pedro. No está pavimentado a morones prieto desde la presidencia. O sea, era un pueblo, pero luchó, luchó a nada. Entonces, a mí en esa administración yo me dediqué por el concepto de infraestructura, ¿no? Con el concepto de Chipinque, con Jorge Treviño, Valle Oriente, Cloutier, las calzadas, las áreas verdes, el primer plano urbano, desarrollo, o sea, todo lo que fuera infraestructura para San Pedro. cómo conceptualizamos la visión del municipio. Eso se hizo en esa administración con un montonal de temas, pioneros, muchos de ellos a nivel nacional. En la segunda, pues fue la bronconona de seguridad, ¿no? Que era un caos a nivel nacional y San Pedro, a mí me tocó heredar a San Pedro con tres secuestros a la semana. O sea, de ese tamaño estaba la bronca. Y desde que yo entré, nunca he vuelto a ver a uno, hasta ahora, que la propia policía de San Pedro se acuestró. Pero es increíble, eso fue ya 10, 15 años después. Y en mi tercera administración, como las cosas ahí las llevábamos, pues fuimos a los primeros lugares, ¿no? Primer lugar en finanzas, primer lugar en recolección de ingresos, en servicios públicos, en mejor ciudad para vivir, en seguridad, en calidad de vida. Un montonal de primeros lugares. Y lo pusimos así a nivel nacional, como el mejor municipio por lejos de Latinoamérica. Bueno, pues ahora habrá que también replantearlo, porque siento que muchísimos de estos temas pues los deterioraron, ¿no? O sea, en alguna forma o en otra. Entonces, pues hay que volver a, ahora en campaña, que lo voy a hacer, pues evaluar qué es lo que vamos a ofrecerle a la gente como proyecto de mi administración y luego como algo de continuidad, que a mí me interesa mucho el proyecto de largo plazo, que lo está encabezando el diputado Susarrey, es el que se lo encargue. Y estoy encantado de andar jali-jali, pero vamos muy bien. Hablando del metro cuadrado, ya decía que, pues, eran vacas las que había en 1989. Hoy el metro cuadrado es uno de los más caros del país. ¿Cómo ve ese tema? ¿Qué tendría que hacer en ese tema, sobre todo, para jóvenes que quieren o aspiran en algún momento a vivir en San Pedro? Mira, lo que tienes que entender, primero, es que es un problema de oferta y demanda. Yo no puedo imponer una o imponer la otra. Segundo, tienes que entender que si quieres que vivan 10 millones de gente para los 150 años y toda la zona metropolitana se quiera vivir a venir a San Pedro, no se puede. O sea, San Pedro tiene un cupo y tiene una limitante para jóvenes, para viejitos y para el que quieras. Y tienes que definirlo, ese es el tema, hay que definirlo. En Japón hay habitaciones de 10 metros cuadrados. Si eso lo hiciéramos en San Pedro, acabamos de desmadrar el municipio porque no tendrías por dónde transitar. Yo no quiero que tampoco se lo quieran, por lo menos los que ahorita viven aquí y tampoco se puede aceptar algo porque los nuevos que quieren venir, yo sí quiero algo de 10 metros cuadrados, no se los voy a autorizar de 10 metros cuadrados, ni de milagro, o sea, no es mi tesis. O sea, tenemos que mantener la calidad de vida y esa calidad de vida pues te implica muchas cosas, o sea, es un respeto a los que le han invertido y quieren estar aquí, no se trata porque quieren a unos nuevos venir y darle a la madre a todo lo que ya teníamos, ese no es el tema. Ahora ya para ir concluyendo esta parte, ¿qué le quiere dejar al municipio de San Pedro en estos tres años que dicen, pues son, dice usted, son los últimos que le quiere dejar a San Pedro? Pues otra vez, me volverlo a llevar como el gran municipio de Latinoamérica, con el municipio con más primeros lugares que sin duda yo siento que lo vamos a volver a lograr y además te digo con una gobernanza más juvenil que yo creo que también ya lo merita, o sea, yo voy a preparar a mucha gente para que este cambio generacional se dé y luego pues lo otro es ¿qué es lo que nos queda a San Pedro? O sea, ¿cuántas hectáreas faltan por desarrollar? Ahorita muchos de los que tienen terrenos grandes me están buscando que es un poco también oye, a ver, pues tú hiciste Valle Oriente, ¿cómo le hacemos para hacer algo muy fregón? Pues la realidad Valle Oriente no vale a nada. Cuando hice Valle Oriente yo les dije a todos los dueños y los metí en una licuadora y me quedé con todos los terrenos como 400 hectáreas estos, dije estos proyectos en la medida que los hagas bien es que la gente no se da cuenta y velo a ver ahorita todo está subterráneo cables todo está subterráneo ¿no? Y lo hicimos hace 35 años si ahorita tenemos un mugrero en las calles con cantidades de cables y mugres por encima bueno, este se hizo hace 35 años está todo subterráneo y le dije si lo hacemos bien va a ser el lugar más caro de San Pedro y ya es cuando a mí me tocó pues creo que valía 15 dólares al medio y esto vale 6 mil nomás para que veas cuando haces algo planeado bien visualizado y bien hecho Valle Oriente con un proyecto que tenía el gobernador Jorge Treviño y Ortiz Sertucha que era el secretario de Desarrollo Urbano o como se llamara entonces era de unas colonias de clase popular de lo más bajo nivel yo hablé con el gobernador le dije Jorge pues para qué confrontamos lugares que tienen otra posición social con alguien que no pobrecito pero no tiene nada o sea pero para qué los juntamos es pura confrontación de imagen social le dijo tiene razón ¿qué quieres hacer? le propuse Valle Oriente y me la aprobó y canceló todo el proyecto anterior de lo que era el proyecto de interés social de bajísimo nivel o sea pues tienes que ver qué quieres con el municipio y es lo que yo pretendo decirle a todos los sanpetrinos que los que nos queda lo vamos a platicar juntos se los voy a exponer y lo vamos a decidir juntos y al final de cuentas lo que se haga va a ser por el bien del municipio pero lo que sí te digo es de ahorita que en ningún lugar del mundo puedes pensar que simplemente por la justificante que todos quieren vivir aquí vamos a poner apartamentos 10 metros cuadrados porque son otro millón de carros que por cierto ya no podemos ni transitar entonces tienes que ver las cosas con responsabilidad no nada más es que alguien quiere no no es que quiere ¿se puede o no se puede? ¿podemos lograr la infraestructura para esas necesidades o no tenemos esa infraestructura? ¿y cuál es la limitante de la infraestructura? no hay más calles o sea yo no puedo poner más calles no hay más calles o sea tienes que entender que tenemos limitantes y esas son las que tienes que aceptar si no aceptas eso pues lo demás es puro rollo y es este darle a la gente mentiras y ser demagogo yo no soy entonces yo voy a enfrentar realidades ¿qué es lo que podemos hacer? y eso es lo que vamos a hacer Mauricio Fernández hoy en Altavoz MX muchas gracias un placer encantadísimo que me hayan invitado con el cariño de siempre y bueno terminando pre-campaña pero aquí estamos con mucho gusto nos vemos en la siguiente hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!